Samsung S5 no carga y no enciende. Hoy vamos a ver un fallo muy común en este modelo. En general es un fallo común en la gama alta de los Samsung. Cogemos el dispositivo y lo conectamos a la fuente. Parece, antes de pulsar el botón de encendido, la plaga base está en corto. Yo nunca me fío y siempre intento desmontar el teléfono por completo y de esta forma dejar solo la placa base. Desmontamos el dispositivo y quitamos los blindajes. Vamos a utilizar una cámara térmica para ver dónde se calienta. La memoria RAM parece que se calienta demasiado. En muchas ocasiones el dispositivo te puede funcionar algún periodo de tiempo, pero luego, poquito a poco, deja de encender. Como lo hemos hablado en otros videos, es una falla entre los chips. Para solucionar este fallo hay que bajar los circuitos y rebolear. La verdad que no es un proceso fácil. A continuación, te voy a dejar la mapa de todos los circuitos importantes de esta placa base. Alcatel U5 carga pero no enciende. Vamos a desmontar el dispositivo. Vamos a ver qué tenemos dentro. Estos teléfonos son aparatos de gama baja y casi todos tienen un fallo en común. Vamos a conectar el cargador y medir el voltaje en el pin de la batería. Tenemos los 4 voltios, lo que indica que la batería va a cargar sin problemas. Vamos a medir el voltaje en el botón de encendido. Tenemos los 1.8 voltios y cuando pulsamos el botón de encendido, el voltaje se va a cero, lo que indica que el botón está bien. Seguimos. Conectamos la fuente en el pin de la batería y pulsamos el botón de encendido. Tenemos un consumo de 88 miliamperios y luego se cae a cero. Normalmente está fallando la comunicación entre la memoria y el CPU. Para que lo entendamos de forma lógica, quitamos los blindajes de la placa base. Estas placas son placas muy económicas, hechas de componentes de baja calidad. Son placas muy finas, que se doblan solo con la mirada. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Son placas muy finas, que se doblan solo con la mirada. Tenemos el PMIC. Siempre al lado tenemos las bobinas, muchos condensadores y un cristal. Un poco más arriba tenemos el microprocesador MediaTek. Y en la parte derecha está la memoria. Y en la parte derecha está la memoria. Esta es la placa base de un dispositivo de gama baja. Aquí se puede observar perfectamente que es una placa muy fina, que por el calentamiento se puede dañar de forma fácil. Si no se daña el PMIC, se daña la memoria. Si no es la memoria, es el microprocesador. Muchas veces no merecen la pena reparar estos teléfonos. En cambio, hay miles y miles de modelos de gama media que sí merecen la pena. Aquí tenemos uno de los dispositivos legendarios reciclado por uno de nuestros clientes. El famoso BlackBerry Curve. Parece que tiene una buena carga. Ahí se puede observar la pantalla rota. Cambiarla y listo. Tenemos un nuevo teléfono para nuestra colección. Algún día os voy a presentar toda mi colección. Tengo móviles con mucha historia. Huawei U8650 no carga. Vamos a desmontarlo. Conectamos el cargador y medimos el voltaje en el pin de la batería. No me gusta para nada el voltaje que entrega. Vamos a inspeccionar el pin de la batería porque he visto algo raro. Hace años, este era un fallo muy común en los teléfonos de gama media-baja, cuando los conectores se doblaban y se rompían. Tehid synthesó la batería media-baja para tener algunos detalles que veía. Tehid Parece que el dispositivo intenta cargar la batería. Hasta que no coja un poco de carga, vamos a tener una corriente muy pequeña. Samsung S6500 con problemas de software A lo largo del tiempo, vamos a encontrar problemas de software. La verdad que para el software nosotros utilizamos herramientas de pago. Para lo que vale, no merece la pena intentar buscar programas gratis que no son de confianza. Si te dedicas a las reparaciones y tienes tu laboratorio, te aconsejo comprarte alguna box de reparación. A ver si más adelante grabamos un curso de software. Lo tengo pendiente. Gracias. 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 Gracias.